¡Hola! ¡Tienes un beso! ¡Hola! ¡Hola, mis amigos hermosos! ¡Oh, Dios mío! ¡Mira, está roto ahí! ¡Dios mío! ¡Santísimo! ¡Misericordioso! ¡Allí, allí! ¡Mira todo ese pedazo! ¡Fuera, familia, chico! ¡Sé parte de nuestro día a día! ¡De lunes a viernes a las 9 am! ¡Suscríbete! ¡Hola, mis amigos hermosos! ¡Suscríbete! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal nuevamente Yo estoy bien aquí ya levantada ¡Ay! Tengo sueño, demasiado sueño Pero tengo ya que le voy a llevar a los niños a la escuela Quise saludarlos ahorita Desde este momento para que no se me olvide No sé, quiero hacerme el hábito De comenzar a grabar desde tempranito Ahorita que se van los días Así bien rápido y que se oscurece Súper temprano Entonces, quería saludarlos Tengo que ver los niños, tengo que pasar el súper Para comprar unas cositas Y posiblemente vaya a Target A comprar los productos de la limpieza Para mi cara Porque se me acaban de terminar Y pues son parte del nuevo video Que les quiero hacer Sobre la rutina de limpieza Por lo del acné y todo eso Y los tips que les voy a dar De cómo comencé toda la lucha Contra el acné Y este... Y no sé, quiero hacer todo eso Espero que estén pasando súper bien Bienvenidos a este video nuevo Para ustedes es domingo Pero para nosotros es jueves Recuerden que nosotros estamos retrasados Por unos cuantos días Porque es la manera que nosotros Trabajamos mejor Y nos aseguramos de tener el contenido Este... a tiempo para ustedes Y pues espero que eso No sea de molestia Les mando mil bendiciones Vamos a comenzar este día Y pues acompáñenos Y me voy a casita Fíjense que tenía pensado En pasar a tarde Porque anoche se me terminó La cremita que uso Junto con... El jabón para lavar mi cara Que uso así contra el acné Y también se me terminó el maquillaje Que uso casi todos los días Y también se me terminó el primer Que uso en la cara también Así que tengo que comprar todo eso Ya me iba a ir para allá Pero el chilango me habló Para decirme que Que qué creen Que se llenó la compu Y que estoy teniendo problemas con ella Porque eso nos había llenado la otra vez Se nos llena muy rápido Porque todos los videos que hacemos Son de alta definición Entonces ya con unos 15 a 20 videos Ya ven que nosotros 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 grabamos mucho Grabamos más de una hora Lo que les decimos a ustedes Son como 20, 25, hasta 30 minutos Lo grabamos más que eso Y pues eso llena las compus Así de rápido Y tampoco nos conviene Estar metiendo En memorias externas Porque tenemos que comprar bastantes Así que Pues aunque estén en YouTube Mientras no se... Ay Aunque estén en YouTube Mientras no se borren Pues Para nosotros está bien Porque ahí guardamos Todas nuestras memorias ¿No? Así que Ay Quiero irme para allá Antes de ir a Target Posiblemente él me acompañe Hasta que arreglamos lo de la compu Más que nada Que le borre todo Y que quede ya Lo normal Pues sí Me voy para allá Amigos Ya llegó Evelyn Me había quedado yo Editar el video Pero La computadora se llenó Y La verdad yo no le sé hacer eso Es lo que venir Evelyn a hacer A hacerse se jala Y ya está ahí Ya le está dando Y luego Pues la Oli todavía no se despierta Nosotros ya desayunamos amigos Echamos un cafecito ¿Vájame? Ajá Les vamos a contar algo amigos Que la verdad Esa serie que estamos viendo Ya no la vamos a ver ¿Vájame? Es que la verdad La primera serie Era como fantasmas Y así O sea no estaba tan ¿Cómo se podría decir? No tan fuerte Y ahorita ya esta serie La 2 Ya está como muy demoníaca Como muy fuerte ¿Vá? O sea Ni huevo algo así La 2 es una serie que Si te gustan las cosas oscuras Del demonio Y todo eso Las puedes ver Si no No O sea la primera Era fantasmias Y todo tranquilo Pero es tan sangrienta Demoníaca Ya no Ya no nos gustó amigos Ya la vamos a dejar de ver La verdad Y es que Luego en la noche Ya uno no puede descansar bien Porque Por lo mismo Se quedan así como La que el cerebro Toma fotos De subconsciente Entonces ya en la noche Por más que uno quiera Hacerse tonto Estamos pensando Puras tonterías No No lo recomendamos Para personas Que Cristianas A lo mejor Ya las personas cristianas Nos van a decir No pues Tú sabes que No debes de ver eso Sí Me van a regañar Pero lo bueno Lo bueno De todo esto Es que Si lo estamos haciendo Y lo estamos pensando Es que tenemos De ser Ni mismo Sí My beautiful friends Ya me bañé Me siento nueva Renovada Una nueva yo Una nueva Evestel Evestel Este Ahorita voy a Peinar a Oli Que también ya la bañé La bañé junto conmigo Hola Tienes un beso Así que Le voy a hacer un chonguito Porque ya Nero nos vamos Ahorita voy a ir Todavía no es De que salgan los niños Pero yo voy a ir A Target Porque se acuerdan Les dije que me había regresado Porque Tuvo problemas en la computadora Pero ya la arreglamos Y como siempre Es lo mismo Los videos Este Que se Se satura la compu Y todo eso ¿Verdad? Pero Ya la arreglamos Así que Ya Olicleto Editó el video Y pues Vamos a aprovechar Que ya Como que nos Liberamos un poquito Para que me acompañe Queremos ir juntos Ya tienen algunos días Que no salimos Si se dan cuenta Los últimos días Hemos estado casi en casa Aquí Haciendo lo del arbolito Y eso Y el otro Pues no hemos salido mucho Así que me acompañaron Ahorita tarde Vamos a ir por los niños Y a ver Que más pasa En esta tarde En esta tarde De jueves Siempre me preguntan Que por qué están retrasados Pero los videos Siempre están retrasados Amigos Si no les digo Ustedes ni cuenta se dan Ni cuenta se dan Lica Noli Te estás lavando los dientes Lávate los dientes Bien Bien lavadito Así Lávate los dientes Pues Bien ¿Te ayudó? A ver Hazla así Oli mira Mami Hazla así Mira Mira mamá Así Así mira Oli Ay Olivia No Así 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 ¿Oyes? Espérate Así Vientos Huracanados Ahorita nos dirigimos A un mandado Pero nos acabamos De dar cuenta Ya no había fijado Ya no me lo prestan Ya no me lo prestan Y miren Venimos Hasta prendió la vista Que ya no tenemos Nada de gas Y la verdad Aquí no sabemos Donde hay gasolineras Las que hay Están medio Están medio colgados Todavía Y las gasolineras Que hay por acá Cerca que me da el teléfono Son medias malas Este No sé por qué Dura menos Dicen que Mi mamá me decía Que era como Como ponerle agua Al carro ¿No? Que tienes mami ¿No te vas a hacer Los pasitos De la agujeta De color de rosa Te sientes mal ¿Sí? Sí Sí Con eso no se brota Quién sabe Ya tiene tiempo Que te miro Te miro Te miro Muy extraña Que no te sientes bien Amigo Papi estoy bien Solamente que tengo El ánimo Un poco decaído Híjole Ya venimos A recoger A los niños Ya estamos por acá A ver Se acaba de meter Por ellos Y la ola Y parece que se quedó Bien dormida Yo venía Platicando Con Evelyn Me viene contando Diciendo pues Que se siente mal Y todo eso Pero no sé Si se acuerdan Del video Que del viernes Les estábamos contando De que este mes Es un mes Medio Medio duro ¿Verdad? Entonces Pienso yo Que ha de ser eso Que Evelyn Este Le viene de repente Esas cosas Se acuerda Y No le gusta mucho La navidad Pero quien sabe ¿Qué pasó papá? Yo Yo No lo sé ¿Qué? Me dice Diego Me dice I love you mom Y a mi no me quieres Papá Papi ten papi Gracias papá Tiene como una semana Con este muñequito Aquí están ya amigos Y como les decía Que yo quiero hablar A Evelyn Es por la razón De que Pienso yo Que es este mes Que la pone mal Hola Mi avirón Mi avirón Hola Hola No sé Por eso La otra Lo voy a preguntar Quiero saber Mami Si tú lo que sientes Es por este mes O O por tu mes No, no es cierto Por O sea Por diciembre Tú piensas que diciembre Es un mes Que te trae Malos recuerdos O qué Yo creo Saben Yo creo que me pasó Algo en mi niñez En diciembre Amigos Que algo Algo cuando llega Este tiempo Me pone como muy triste Si Entonces No, no Es que estés Y posiblemente Es con mi mes También que ya viene Miren Porque aquí tengo Un granito Pero quien sabe Tengo frío Vamos a pasar De volada A la tienda Evelyn Se quedó Con los niños Bueno Se quedó Con Olivia Yo me traje A estos dos Porque La Oli Está dormida No se le puede Molestar A la reina Vigilaterra Dice que Vamos a Comprar Unas Hamburguesas De salmón Que no venden En cualquier lugar Nada más Las venden aquí Y Evelyn En la mañana Fue al super Y ahí no venden ¿Esto? No, son esos De esos calcetines Grandes ¿Cuáles? De esos calcetines Híjole Amigos No se si Pueden ver Le pusieron Lucecitas Aquí a las carnes Miren Como navidad Lucecitas Navideñas Se me hace Que no hay Ahora no hay De las que andamos Buscando Miren Siempre las ponen Aquí En esta esquinita Y hoy Nada más hay Camarón Y esta cosa Y ahorita Voy a ir a preguntar Vamos a preguntarme Vieron A ver si hay Este Hamburguesas De salmón Hamburguesas De salmón Sí Ahora sí No hubo Vámonos a la casa Porque solamente A eso veníamos Como no hay Pues aquí nos quedamos Friends Acaba de llegar Un paquetito Y lo mandó Mi madre Así que ahorita Llegando a la casa Casi no hay luz Pero sí se alcanza A mirar más o menos ¿No? Sí No, así se ve ¿Sí se ve? Pues que ya está Medio oscuro A veces no lo comprendo Lulicleto yo No te comprendo No te comprendo Yo no comprendo Yo no comprendo Amigos nos llamaron De la tienda Donde fuimos A dejar la computadora Ay amigos Vieran de ver Qué coraje traigo No, no, no Cuéntale tú Porque capaz Estás salen rayos Y centellas De mi boca Hijo Oye Lo que pasa Es que Es mi computadora ¿Ya viste el Nathan? No la quieren arreglar ¿Es el Nathan? Sí Dijo que es un computadora Es mi computadora Dijo no Es mi computadora No Es mi computadora Amigos Lo que pasó Es lo siguiente Llevamos a la La computadora Porque según Teníamos garantía Y todo eso No es mi computadora Y ahora resulta Que siempre no Que solamente teníamos Por si saliaste Tenía algún defecto De fábrica Pues ahora resulta Que toda la garantía Que se pagó Por hasta Porque si entraban Por la ventana A robársela Ya valió Ya, o sea Nunca hubo Ningún tipo de garantía No, pero ahorita Vamos a ir amigos Ahorita Ahorita Vamos a ver Dice Ulises Que ahorita Voy a arreglarles El calzón Dice Su calzón No está muy dulce No está muy dulce ¿Será dulce? No lo sé ¿Por qué? Sí A little bit Ok My beautiful friends Pues la camioneta Todavía le falta Un poquito de afuera Que el chilango Le va a dar La va a lavar Todavía Pero no sabemos La iba a lavar hoy Pero no sabemos Ajá Va a llover No nos conviene Entonces Y lo malo Es que tenemos Un desastre Dentro del garage Sí Le tenemos que meter Pero bueno La cosa es que ya Pues por dentro Ya quedó Prácticamente Y bueno En la parte de atrás Así se ve Como les dijo Ulises Estas pues Son como manchitas De pisadas Porque se quedan En la carpeta Estas también son De terciopelo Entonces Se ve como que Miren Pero no Este es el car seat De Nathan Aquel es el car seat O el asiento De Ollie Estos car seats Están designados Para quedarse con ellos Hasta que tengan La edad de Abby O un poquito Sí más o menos Y allá está El de Abby Ese es el booster Este va Nada más Se pone el cinturón Junto con el asiento Y bueno Ahí está amigos Están los car seats Puestos Sí le falta el oleocleto Les faltan unas cositas Por eso hoy no lo utilizamos También tenemos La tele que va ahí También ya la tenemos ahí Nada más Cuando le instalen esto Le van a instalar la tele Porque va junto Porque va junto Y pues prácticamente Ya está amigos Así que Se like Se like Por esa camioneta Que ya está Bueno Espérense si quieren Hasta el primer aventón Dice el chilango Que les parece ¿Qué les parece esto ahorita? Creo que el chilango Hace un buen trabajo Todavía no den el like Por la vez No denlo por el video El de la vez Es otro día ¿Verdad Oli? Porque todavía no ha acabado A mí sí me gusta Se mira bonita Tiene Como que siento Yo que tiene Muy familiar Sí Definitivamente Tiene muchísimo espacio ¿Tú qué opinas, Oli? ¡Viejo! ¡Viejo! Close your eyes ¡Abre los ojos! ¡Oh! ¿Te vemos la ropa? ¿Te vemos el celo? El celo, celo, celo ¿Te vemos el celo? Tienen que grabar el celo Y a mí ¿Qué me mandaron? Dice Oli Miren Ellos vien ¡Mírala! Estiró su manita Y para Oli Mira mamá Toma mami, son tuyas Falta uno más Que es para el chilango Y mi mami me mandó Esta bufanda Muy bonita Y también mandó esta limita Para uñas, chiquita pero bonita Me va a servir mucho porque no tengo Gracias ma, te quiero Viejo, dile gracias a ma Te quiero mucho, mucho, mucho Nathan Dale gracias a ma Gracias ma Ok Muchas gracias, muchas gracias No se hubieran molestado Madre, muchísimas gracias por el detalle Mira a mi, mira a mi Mami, mira Qué alegancia, qué alegancia ¿Qué tú pasa? Qué corte Qué tú pasa Qué elegancia Qué brufa Dios mío No, está bien bonito Me encanta ¿Con qué me la tengo que poner amigos? Un color así como blanco Se me viene a la mente Porque esta ya tiene como que muchos colores Gracias Gracias, gracias Muchas gracias Madre Te amamos Gracias, gracias Bye Canoli Y esos shoes Spider-man Spider-man Diego Spider-man 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 Y la ola y la ola como se lo hice Oh my gosh Mira Cositas corazones Todos andan pantuflados ya Por cierto Estoy súper orgullosa De doña Abirongas Porque adivinen qué Abir tuvo un examen sencillo Y se sacó A más Lo cual quiere decir que es un 10 Excelente 10 más Que le fue muy bien en este examen No llores Yo sé baby Que no tienes que echarle la culpa A la cebolla Hello Miren la voz Miren amigos les decía que esta mujer Esta mujer no para amigos Ya hizo de comer Estaban teniendo espagueti ahí con camarones Y todas las cosas Eso eso como que Como que algo quiere la muchachona Dios mío Oye mami estaba yo pensando que tú estarías bien para esa Para que trabajaras ahí en el canal de AMC Y que voy a hacer en AMC Con los walking dead ahí Que tengan el papel de uno de los caminantes ¿Cómo le harías mami? Cosa que sacas tú Te reto ahorita Que me oye Pues yo le haría más o menos así Con cariño para todos mis amigos Youtuberos Ahí les va mi caminado De son Estilo de walking dead A ver Sí para que se vea Yo creo que te sirve una walking dead así como chueca Así La neta La neta Si te está viendo el productor Si te contrata No Pero no se cuenta Que lo que yo leí en la revista Es que los zombies No es que no hablan Nada más O sea los actores Nada más van a ir Pero no dicen nada No Los ruidos los van Los ruidos los van poniendo En el de la edición Para el chilano que nos mete su caminado zombie A ver A ver Chilano ¿Cómo le harías? Déjame agarrar el cuchillo Amigos vamos a comer Porque ya Después de tanta jalao Ya nos lleva hombro Aquí tenemos el espagueti Acá tengo unas verduritas salteadas que hice Y por acá tengo los camarones Con fajitas Así que esta es la comidita del día de hoy Vamos a comer Aby Aby rongas no puedes dormir ahorita Porque en la noche no te llevas a querer dormir Vamos a comer Mente Aby Esta Abigail no se le va Amén Amén Vengo aquí a My Beautiful Friends Casi casi que acostada Me quiero echar un sueñazo Fíjense que vamos A la ciudad donde íbamos antes Porque resulta que me Este Me llegó un correo Me llegó un correo Entonces Pues a mí me gusta Siempre ser mi responsable De mi correo Aunque lo cambié Me siguieron llegando algunas cosas Entonces Pues voy a ir por él Y este Y el tráfico está Del Nabo Pues al parecer Hubo un accidente Súper grueso Por acá Porque para que pongan todo esto Y pongan hasta que hubo accidente En todo Sí, mi amor Sí, mi vida Aquí, amigos Si le pasa a uno algo Un accidente o algo Está cañón Porque aquí no hay nada alrededor Nada Puro desierto Puras montañas Y luego para que pase la ambulancia Entre acá Que lleguen los bomberos Y los ambulances Están atrapados Dios mío santo Amigos Ya casi estamos llegando Al lugar del accidente Al parecer Sí estuvo Súper grave Porque No sé Si ustedes alcanzan Ver esa luz Con la cual Están iluminando Hacia abajo De la montaña Aquí hay una Aquí hay una montaña Enorme Amigos Santo Dios Miren amigos Es que mira La bardita Seguro se estrelló Allá en la bardita Oh my god Oh my god Mira está roto ahí Dios mío Santísimo Misericordioso Allí Allí Mira todo este pedazo Lo único que sí creemos amigos Este Haciendo nuestras asunciones Nosotros Como siempre Este pedazo Estaba muy grande Sí está enorme O sea no es como De un carro pequeño Sí Esa barra Sí Sí Aguanta un carro Pero un trailer No creo Es que dicen que En este tiempo Que está la lluvia Que apenas comienza Cuando recién comienza Se empieza a despegar El aceite Del suelo De las calles Y es el peor momento Para manejar Porque un frenón Y luego se hace viento Te empuja Es eso mami Lo bueno que O sea No sabemos Que fue lo que pasó Pero Ustedes vieron amigos Este Que decía Accidente ¿Verdad? No estamos inventando Entonces Pues a veces También cuando un carro Se cae Se prende Y ahí sí se prende Imagínate Es una prendedera Es puro bosque Y otra cosa No sabemos Que pasó Pero eso no quiere decir Que solamente uno Se haya caído También Amigos ya llegamos Vamos a la casa Y llegué Tengo lentes de contacto Porque siento Que me están Lastimando mucho Los ojos No sé si es porque Tenía casi un año Más de un año Que ya no uso Pero de verdad Que me están Lastimando mucho Tengo los ojos Bien cansados Llegamos luego Llegamos luego A aprender las noticias A ver si veíamos Algo sobre el accidente Pero aún no dicen nada Y pues uno Como prácticamente Pasamos por ahí Vemos eso Tan de cerca Pues tenemos Muchísima Curiosidad Por así decirlo De saber Qué fue lo que pasó Sí amigos Pues llegamos a ver A ver si nos van a Saber algo Pero nada más dicen Que en el internet Dicen que fue un gran Accidente A lo mejor Para cuando ustedes Ya ven este video Ya se va a saber Pero Este La verdad Que es un pedazote Lo que se miraba Ahí que se vea Roto Imagínense que les digan Que hubo un accidente Y que no había Ningún carro Ahí Qué gacho Pero ya supimos Más o menos Qué fue Y les voy a explicar Y yo tengo que salir Ahorita Son como Las doce De la noche Pero pasa Que a un amigo Nos viene a vender La carne Le compó su carro Y quiere que le ayude A irlo a traer Está aquí cerquita Y pues la verdad Este Pues uno podría decir No Ya es noche Y todo eso Pero la verdad Es que uno nunca sabe Cuándo le va a pasar A dónde Y es mejor Que las palabras Sean dulces Porque Algún día Se las tiene Una que otra Gracias Amigos Ya estoy por acá Este camarada Venimos a echar A comprar la gasolina Pues ahora amigos Estoy Manejando esta troca Que es la que me Me tocó llevarme a mí Se había quedado Sin gasolina Vamos a bajar Aquí Miren Con la Nissan Armada Vamos a esperar El camarada Que venga Para ponerle la gas Y a ver Que peces Voy llegando Aquí Voy a traer el carro A ver si no Hace durmiendo A ver Venga Que Venga Que Venga Venga Vamos a dejar Yo Mami Venga Vamos a comprar La gas Y todo eso Y este Y no voy a dejar El carro De ahí para arriba Que te estaba esperando En la sala ¿Eh? Sí Me da miedo Me da miedo Esta sala Como casi nunca Nos separamos Amigos Ahorita que sacó El chilango Estuve yo revisando Donde me enteré Sobre las noticias Y resulta Que fue un choque Entre un camión Grandotote Y una camioneta El conductor De la camioneta Quedó Al lado derecho Del camino Con heridas leves Y el conductor Del camión Se cayó Se fue hasta abajo Ajá En el aviso Bueno no hasta abajo Si se cayó En el En la barranca En la barranca Este Pero quedó con vida Eh Cuando llegó el texto Uno de los testigos Dijo que cuando llegó El Policía Los policía El highway patrol Amel estaba abajo Pitando Piii Piii Porque obviamente Estaba pidiendo ayuda Pensaba que nadie Me dio Sí O no sé si Si él estaba pitando O el camión Automáticamente Comienza a pitar O le quedó la cabeza Así pegada En el volante Ajá Porque dicen que Él tiene heridas Muy Muy graves Pero está vivo ¿Ah sí? Pero está vivo O sea yo De verdad que la gracia de Dios Es grande amigos Porque yo les voy a mostrar Un día de estos Cuando Yo sé que nunca se me va a olvidar Eso se lo voy a mostrar Cuando vayamos de nuevo Para allá Acá Acá cuando estamos Acá le decimos Para allá abajo Porque se baja Toda la montaña Entonces este Sí estuvo súper Sí es un pedazo Grande el que se fue Ajá La verdad que sí Estuvo bien fuerte Ese accidente Entonces el de la troca Se fue ¿Cómo se fue? No ahí estaba Cuando vayamos Ahí estaba Se va a haber ido La ambulancia Pero Ahí O sea él estaba ahí Cuando pasó el accidente Y ahí se quedó Y todo Ajá Pero Cuando nosotros Pasamos Ya no estaba la troca Todavía nada Entonces pues son cosas Que sí impactan Y lo dejan a uno pensando ¿Verdad? Pero Pero bueno No queda más que ponerse En las manos del Señor Y pedirle a él Que pues todo salga bien En nuestras vidas Y pues nos está aprovechando Que estamos aquí Ya el Chilango Y yo creo que no vamos a despedir Porque es súper tarde Gracias amigos Por todo su apoyo Por todo lo hermoso Que nos dan día con día Gracias mis guangos Son lo máximo De lo máximo Ahora sí que me veo cansada Yo creo que mi mirada Se mira cansada Porque sí estoy muy cansada De la vista Lo peor Que le vamos a una persona Es tener alguna incomodidad En la vista Se siente súper feo Se siente como Sientes un pesor Como cuando te das mucho sueño Así demasiado sueño Así se siente Terrible Pero bueno Nos vemos el día de mañana amigos Gracias por haber estado con nosotros Dios les bendiga ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!